Mi nombre es Sergio Faramillo, yo soy realto, llevo más o menos 10 años vendiendo casas en la Florida y vamos a tratar de hacer un resumen rápido y práctico para que los hispanos puedan comprar casa en la Florida. Voy a tratar de hacer un resumen de todo lo que usted necesita, ¿qué debe hacer usted para comprar una casa? Todo el proceso, desde el principio. Vamos a hacer como una especie de ABC de comprar una casa. Yo llevo 10 años, repito, llevo 10 años, soy realtor, yo soy ingeniero, por eso conozco mucho más que la otra gente de las casas, en la estructura, en la construcción. Sé cuando una casa tiene problemas de hundimiento, una casa tiene problemas de construcción o problemas graves de techo, o sea, la mayoría de las casas que hemos vendido nosotros son casas del 2006, como esta casa que estamos viendo aquí son casas del 2006, son casas que el banco quitó, son casas que están en, son for sale, son short sale o son for closer. short sale es que hay un pleito entre el banco y el dueño en la casa, y for closer es que el banco ya ganó el pleito y el banco la está vendiendo. Estas casas se venden a un valor mucho menor de lo que realmente costaron hacerlas, porque el gobierno les ayudó a los bancos con 100 mil dólares y los seguros también ayudaron con 100 mil dólares. O sea, hacer una casa de estas cuesta 4,320 mil dólares. Los bancos la están vendiendo 140, 150, 160. Por eso es un buen negocio comprar una casa de estas. Todos los hispanos, digo que el 80 o el 90 por ciento de los hispanos pueden comprar casa. Lo que pasa es que los hispanos somos muy perezosos, y no hacemos las vueltas para comprar una casa. Lo primero que tenemos que hacer para comprar una casa es buscar el dinero, buscar la plata, buscar los fondos, buscar los dólares, buscar cómo la vamos a comprar. Si tenemos la plata casa no hay ningún problema, tenemos la plata casa. Me llaman a mí, yo tengo la plata de la plata casa, me muestran una prueba de fondos, incluso cuando buscamos casa y hacemos la oferta de una casa. Ese es el primer método, ese es el más fácil, ese es el más rápido, pero ese es lo más difícil, porque la gente no tiene 150 mil dólares para una casa, o 70, 80 para un apartamento, o 10, 11 o 12 para un lote. Esos son los precios normales de hoy, en el 2016. Si este video lo venden entre 50 años, me van a llamar a decir, en el 2016, en este momento, esos son los precios normales que manejamos aquí para las casas. Pero la primera forma es casa, que son los inversionistas. Ahora que se consigue inversionistas, se compra casas, después la arregla y las vende más caras. Estas son las playas que están cerca de las casas que no vendemos, que nosotros vendemos. Estas son las playas espectaculares. Estas playas tienen casi 40 kilómetros. Son playas naturales. Usted se entra en el mar, una cuadra, dos cuadras, 100, 200 metros y ni lo tapa. Miren, no hay ni movimientos que no son los grandes, porque son las playas realmente naturales, hechas por la naturaleza. No son las playas que hace el hombre que usted entra y se entra en medio metro, como en Miami, se está bocando. Porque son playas que las hicieron. En cambio, esta playa, usted se entra en una cuadra en el mar y ni siquiera lo tapa, ni siquiera se mueve. Esa playa es espectacular. Mita como 30 kilómetros de playas. Muy bonita, muy espectacular. El segundo sistema para comprar, o el plan B, el plan A, perdón, para comprar es con un banco. ¿Qué se necesita con un banco? Normalmente, si usted es ciudadano, si usted es residente de Estados Unidos, un banco de Estados Unidos le cuesta para comprar su casa. Si es primera casa, le da unos intereses, unos planes muy baratos que llaman el RHA. Si es segunda casa o second home, le dan otros planes donde usted necesita un 20% del valor de la casa. Si es primera casa, usted necesita un 10%. Más o menos, con gastos de cierre, necesita un 10%. Si es segunda casa, necesita un 20%. Si usted es extranjero, también un banco le puede prestar con un 30% o un 35% o un 40%. Vamos a ver para los nacionales, para los que vienen de Estados Unidos, para que no son residentes de ciudadanos. ¿Qué más necesita? Tener un crédito de más de 580. O sea, que el crédito, el récord de crédito que figura más de 580. ¿Qué más necesita? Unos ingresos más o menos de 20.000 dólares al año. A ver, claro, hay ingresos de 20.000 dólares al año. Si usted no tiene los ingresos de 20.000 dólares al año, podemos agregar a otra persona para que le ayude a sumar los ingresos. Si usted tiene 15, ¿y dónde 15? Suma 30. Entonces le da, le da para comprar una casa. Un familiar, un amigo, un hermano, el esposo, el novio. O sea, cualquier persona la puede usted entrar ahí con tal de que cumpla los dos requisitos. De que tiene el crédito mayor de 580 y haya declarado ingresos por más de 10.000, 15.000, 20.000. O sea, que entre los dos sumen más de 20.000 dólares. ¿Qué más necesita? Necesita haber declarado tasas en los dos últimos años. ¿Qué más necesita? Necesita haber declarado, haber, estar trabajando en una compañía en la Florida o en otra parte y mostrar los ingresos que se ha ganado en los dos últimos meses, ahora, a través de un recibo de pago, a través de, no sé, de una consignación. Si es independiente, lo podemos ver también con el banco, con los tratos del banco. O sea, otra cosa que necesita es mostrar los dos últimos tratos del banco, donde el banco se acuenta en el movimiento suyo mensual. Más o menos cuánto es la plata que usted mueve mensual. Miren, estas playas, miren, en enero, miren, miren el calor que está haciendo en enero. Cuando en Nueva York en este momento están en súper congelados, en temperaturas bajo cero, cayendo nieve, miren las playas en enero de aquí a la Florida. Por eso esto es tropical todo el año. Bueno, ¿qué más necesita? Necesita, si está en arrendamiento, mostrar el contrato de arrendamiento y mostrar que usted lleva dos o tres años pagando una contra fija. Eso le sirve también para el morgue. De ayuda al morgue. ¿Qué más necesita? Una fotocopia de su licencia de conducir. ¿Qué más necesita? El número de seguro social. ¿Qué más necesita? Si usted va a un banco, el banco le puede correr el crédito y no le cobra. Si nosotros le hacemos, le corremos el crédito, le cobramos 30 pesos. O sea, 30 pesos nos cobra a nosotros una tarjeta de crédito para poder correr el crédito y averiguar el crédito suyo. ¿Qué más necesita? Necesita, ¿qué más necesita? Necesita, ah, necesitamos presentar una aplicación junto a los datos donde lo calificamos para el préstamo. O sea, hacer la calificación. Entrar toda la información y ya nos da la calificación donde el banco nos dice, bueno, nosotros le podemos prestar tanto dinero, de acuerdo a los ingresos, de acuerdo a mostrar las deudas que tiene. Si tiene deudas de carro, si tiene deudas de otra hipoteca, si tiene otros compromisos pendientes, porque eso le quita crédito. O sea, si usted paga un carro, entonces si usted se gana 2.000 pesos y paga 300 del carro, entonces usted se gana realmente 1.700 para el banco, porque tiene que pagar 300 para el carro. Ah, también las tarjetas de crédito, ¿y cuánto paga las tarjetas de crédito? Por eso la persona que va a comprar casa no debe comprar carro. Primero cumple la casa y la casa ahí mismo todo el mundo le da carro, porque usted tiene una garantía real y fría. Pero si usted compra carro, le quita posibilidad de comprar casa, porque le quita ingresos. Porque los ingresos suyos van a ser los que usted se gana menos lo que paga el carro. Por eso es mejor primero compre casa y la casa le da el carro. Pero si usted compra el carro, le puede quitar la compra de la casa. Todo el mundo le dice, no, no, pero a mí me prestaron a mí me pongo un carro. A todo el mundo le prestaron por un carro. A todo el mundo, o sea. De 100 personas que van a comprar carro con ciudadanos residentes, 99 le venden el carro financiado. De 100 personas que van a comprar casa, por la índice de 30, 40, le venden la casa financiada. Ya no es lo mismo que comprar casa. Esto es una casa que vamos a ver, una casa normal de las cargas que hay aquí. Este es un tres cuartos, dos baños, dos parajes. Esta casa tiene piscina. Estas casas con piscina se pueden conseguir en 130, 180. Todas estas casas son... Casa en 230 mil tiene piscina. Y ahora todas las casas se puede hacer piscina. Tiene dos mil pies cuadrados. Porque todas las casas... Este es el cuarto principal. Y el pies cuadrado, por mil metros cuadrados. Este es el baño, el cuarto principal. 80 de frente, por uno con su clóset, por 50 de largo. Este es el baño principal de la piscina principal. Bañera. Todas las casas con bañeras, totalmente cerradas, sanitario, lavamanos. Y el clóset de ropa. Tiene el doble lavamanos. Y este es el clóset, ahí tiene dos clóset, un clóset de Londres, un clóset de la moneda. Por la izquierda, por la derecha. Esta es la sala comedor. Y aquí entra la piscina, el área principal. Esta casa son tres cuartos, dos baños, dos garajes. Esta es la cocina, en Londres. A las otras, al otro baño. Esta es la cocina. A la cocina, esta es la cocina. Esta casa se llama con un pein, no. Con la sala con un pein. Esta casa se llama con un pein. Las casas traen y los domésticos. O sea, que si ponemos un primer comprador, el gobierno trata de venderla a usted. Todas traen la... No importa que el otro es camada. Aquí el país no importa. Aquí tenemos la cocina. Muy bonita la piscina. La ambia. Eso tiene un chorro. Sí. Un chorrito. Es una fuente. Si lo que pagan es la paga, pero eso tiene fuente. Tiene entrada a la piscina. Tiene entrada a la piscina. Mira esta cocina abierta. Mira esta área. Mira estos muebles para los vinos. Esa tiene bañera. Esta ahí tiene bañera. ¿Qué no puede ir? Ah, tiene piso de madera. Mire, tiene piso de madera. El baño para la piscina. Mire que ha venido tan completo. Mire. Es imposible. Tiene que mandar la información para que le preste. Mire la piscina. O sea, su cerebro de información va prestando. No le da la piscina. Pues va prestando al 4%, 4,5%. Un 100.000 dólares que va pagando como 600 pesos. 500 pesos impide. 200.000 dólares que va pagando. ¿Qué no la la hay? O sea, 1.100. O sea. Esta tiene también calentador de agua. Una casa de 200.000 dólares. Esta tiene también un sistema de calentamiento de agua. No es mejor que 1.000 pesos. No es mejor que 1.000 pesos. Ah, para cerrar. Ah, para cerrar. Es una casa de 200.000. Tiene mía grande. Tiene estos pisos para que... Eso es una fuente. Eso tira agua. Eso tira agua. Eso es una fuente que lo está pagada. Eso por todos los chorritos tira un... Y se ve una caída de agua la muerte bonita ahí. Mira la cosa para el perro, ¿eh? Para el perro. Mira, bebé. Este es para que el perro entre y salga así. Para el perro entre y salga así. Necesidad de puerta. El tiempo va a cambiar. Ah, vea. Está completamente cerrada. Mira, tiene cierre. Toda cerrada. Tiene calentador de agua. Ah, mira. Esto para qué será. Muy buena, muy buena. Hay unas cosas ahí. Para colpar la ropa. Ah, para colpar... Ah, sí, para colpar la ropa. La he vestido ahí. En los abuelos de la florida, hay casas recoseídas. Pues claro, está por el banco. Está el baño y la piscina. Muy barata. Está más o menos de ahí. De 150.000 a día. De 180.000. La negra... Por ahí están de 180, 200.000. Y en el perro están de 250.000. Por ahí están de 180, 200.000. Con precios reales de hoy, de 2006. Tiene una caja de tres cuartos, dos rastos, un garaje. En los apartamentos se consiguen apartamentos de 60, 100, 80, 90, 100. Y los lotes, se consiguen lotes de 6 a 10 en Lehigh. Los lotes para hacer una casa. O de 10, 12, 15, que cora. Todos los precios. Dos años. En este momento, en el 2016. Tiene piscina. Las casas, los apartamentos, estamos viendo como la casa. Tiene todos los precios de hoy. Mañana son los otros precios. Hace dos años eran otros precios. O sea, todo el mundo dice, no, pero es que el precio... Yo vi un video suyo de otra casa de 60.000 dólares, pero ese video es de hace cinco años. Este es el otro cuarto. O sea, ¿cuánto vale la casa dentro de un mes? Vale diferente. ¿Cuánto vale la gasolina dentro de un mes? Nadie lo sabe. Este es lo mismo. Yo tampoco sé cuánto vale las casas dentro de un mes. La parte alta de la cocina. Este es un proceso que las casas... Este es la cocina, el comedor. Está aquí con la gasolina, está aquí con la leche. Nadie sabe el precio. ¿Cuánto vale el cambio de un dólar? Con los 120. Aquí está la luz. Este es el garaje. Una puerta. En área acondicionada. Por eso lo primero que usted tiene que hacer es tratar de conseguir... ...una hoja que el banco le da y un preapru. Con esa hoja, un preapru, que no manda esa hoja de apru, yo quiero que la propiedad. Aquí tenemos otro tipo de préstamo, que es un préstamo privado. Pero un préstamo privado no existe, si no es la condición. Tener el... ...35... ...un préstamo privado, a ver cuánto no existe. ...un préstamo privado, un préstamo privado... ...un préstamo privado, un préstamo privado... ...un préstamo privado, un préstamo privado... ...mira el garaje, mira el garaje. ...mira el garaje tan clarito. Ah, eso aquí me encanta. Usted va a comprar una casa de 200. ...y tiene puerta para salir allá, que es una puerta que usted sale... ...y nadie lo ve, porque esta puerta es independiente. Esta puerta es independiente, donde usted sale y no lo ve la persona. Porque sale dentro de la fin de la... ...mira, usted sale aquí independiente, pero la gente no lo ve. Porque usted sale aquí a su... Ah, mire, tiene aire acondicionado como para un hotel, mire. Y nuevo, es un aire acondicionado nuevecito, mire. Tiene aire acondicionado, este aire acondicionado es gigantesco. ¿Cuál le gusta más de esta y la del canal, Amparo? No, es que esta tiene la bañera. ¿Cuál es la bañera? ¿Te prefiere la bañera? Mire, mire la... ¿Te prefiere? ¿Ah? La bañera, no dice. Yo para el canal. El canal me voy a... No, pero agua dulce, es una agua dulce. Una aguasalada. Esa es la caja de doble con... 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 No, el otro... Nunca había una casa por el otro doméstico. Porque yo la gente... Los domésticos valen tan poquito que es como... Ver un Mercedes, ven por los tapetes. Oiga, que no tiene tapetes. No, no, no. Sí, exactamente. Nunca había una casa... Claro que si tuviera todos los domésticos buenos, pues... Claro. Pero es lo que me... Ayer vimos una con todos nuevos, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Pero no sé... Pero la casa es más importante que el otro doméstico. Mira, con los dientes, es un recritorio para humanos. Ah, esa casa que está privada. No, es que esta casa tiene... No, es que esta casa tiene... No, es que tiene otro escritorio, mire, escritorio. Le sobra, mire. Para los vinos, vea, ¿qué colección de vinos? No, este hay que meterlo ahí al cuarto. Ah, para los discos, para los vinos. Esto es un proceso de vinos. Sí, mire, para los vinos. Mira, para colección de vinos. Y mire, alta, vea, esta sí, alta. Esta es una finca de venta. Esta finca tiene casi siete acres de tierra. Seis puntos siete acres. Casi los siete acres. La finca está precabricada. Está cerca a los centros comerciales, está cerca a un publicist, está cerca a las farmacias. Para las caras. Está a siete minutos de las setenta y cinco. Está cerca a la cuarenta y uno. Es el mejor sitio y al mejor precio. Es una zona muy... Pero la gente quiere que uno trabaje sin dinero. O sea, tranquila, que cuando yo... ¿Y qué pasa? Lo encuentro y no está el dinero. Se dice, ah, no, me lo hago en tal que si perdía yo no se tiene. No, 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 no. No, 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 no. Un poquito más complicado, pero acuérdense que es lo mismo que va a comprar una casa. Hay que buscar el dinero primero. Este burrito se llama Nicolás. El dinero, nosotros encontramos la rica o la casa. Sin dinero no encontramos nada. Hola Nicolás, ¿qué más has hecho? Yo llevo 10 años haciendo lo mismo. Yo he ido como 400 propiedades. Yo sé de esto. Tienes que ser Javier, a la escuela. No, 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 no. Diga que sí. Bueno. Sí. Entonces, voy a la escuela. No sé, ayuda. Es más difícil porque, imagínese. Oiga, no se vaya. Me manejo bien. No, no, pues ahí me voy a impulsar, chocó. Diga que sí, me manejo bien. Ay, Sergio, mire lo que me pasó. No hizo casi a usted, güey. No soy un burro, diga. Yo no soy un burro. Una venta y una casa es la mejor inversión que hay en este momento. Está en los lagos. Porque usted no pierde. Tiene varios lagos. Tiene vía pavimentada, tiene luz, tiene agua, tiene internet, tiene teléfono, tiene casas. Tiene tres potreros. Porque en el sabón de la florida, porque en el sabón de la florida las casas son mucho más baratas. Otra cosa para bodegas, aquí en Miami vale 400, en Tampa vale 600, en Nueva York vale 2 millones de pesos. Es un precio muy barato. Pero cuál es la diferencia que tenemos nosotros con Miami, con Nueva York, con Orlando y con Tampa. Cerca los centros comerciales. La congestión, los tazas son carísimos, una casa que paga de tazas aquí de 1.100 al año, en Miami paga 7.000, en Tampa vale 10.000 y en Nueva York paga 40, 50.000. Entonces el pauno es mucha plata, de 1.000 a 50.000, solamente tazas, que eso nunca más lo va a volver a ver. Tiene un pequeño estable. Otra cosa que hay aquí, la seguridad. Esto es baratado, esta casa hay que ponerle, la finquita hay que hacerle ponerle la mano, ponerla arreglada. En ciudades de más de 200.000 habitantes, la segunda ciudad más segura de esta zona. Pero es una finca muy barata. Por tranquilidad. Aquí en esta zona vive más de un millón de habitantes, sus astuas, ya que tiene todo. Esta ciudad tiene un aeropuerto internacional. La finca se puede financiar con unas 350, 40%. No creo que así como un préstamo que es el 60%. Tiene 10 centros comerciales gigantescos y estará haciendo otros 200 centros comerciales. Todo lo que hay en Nueva York, todo lo que hay en Miami, está aquí, todo. Ahora, grande, grande. Aquí hay aire acondicionado. Es una tiendecita pequeñita, por allá no hay. Aquí hay comida para acá, hispano. Si es argentino, hay de argentinos. Si es colombiano, colombiano. Si es sireno, chileno. Si es mexicano, mexicano. Aquí hay comida para todo el mundo. Puerto Riquero. Aquí hay comida. Aquí hay restaurantes típicos casi que para todos los países. Fuera de vietnamita, de árabe, de alemán, de chino, de barcas. O sea, aquí hay de todo. Por dentro. Otra ventaja que tiene esta ciudad, que está cerquita a las dos grandes megalópolis de la Florida. Está cerquita Miami y está cerquita Tampa. Entonces, eso es otra ventaja. Que podemos ir a Miami y podemos ir a Tampa muy fácil. Así que, principalmente, en Tampa y Miami se mora como cuatro horas. Nosotros estamos en la mitad, dos horas para Tampa y hora y media para Miami. Entonces, estamos en la mitad de los dos sitios. Otra casa que nosotros también vendemos son casas prefabricadas. Esta que es una casa prefabricada o una casa que se llama Movil Home. Estas casas, nosotros conseguimos casas de 15, 20, 30, 40, 50. En el sitio donde usted tiene que pagar el arrendamiento o el lote suyo, usted no tiene que pagar el arrendamiento, que el lote suyo. Si usted necesita una casa esta, se consiguen unas casas mucho más baratas. Estas propiedades se consiguen mucho más baratas. A veces la casa nueva financiada la puede financiar. Estas casas se consiguen 30, 40 mil dólares nuevas. En tres, cuatro, dos baños, dos ganajes. Esas casas también se pueden financiar. Esta es la casa por dentro, de la finca de casi siete acres, 130 mil dólares. Esta es la habitación principal con el baño. Esta es la habitación principal con el baño. Y esta es la pieza principal. Y el ventilador. Es una casa vieja. Y es una casa bonita y se consiguen baratas. Esta es la cocina. Cocina con su ventilador. Tiene dos baños. Esta es la sala comedor. Tiene otro baño. O sea, dos baños. Y tiene otra habitación. Y tiene una casa de este lado que también puede ayudarse allí. Y tiene la parte de afuera. Una maíz gigantesca. Aquí es una maíz gigantesca. Y hay que hacerle una reparacióncita aquí afuera. Y tiene un cuarto de aquí. Tiene como una especie de bodega. Una bodeguita. Por eso, cuando usted quiera comprarle una casa... Y aquí está otra pieza. Ya, baby. Ahora nosotros también ayudamos a vender la reparación con otro baño. Y entre en baño. Al de Sergio Jaramillo lo han visto dos y medio millones de personas. Dos habitaciones. Dos y medio millones de personas. Hay que hacerle de todo. De todas partes del mundo. Por eso nos trabajó, preferiblemente, el mercado hispano. Es el mercado que nosotros trabajamos. Y si usted quiere comprender su casa, llame lo que nos vamos a hacer. Muy buena publicidad. Y le conseguimos muy buenos precios. Hasta ahora, la gente que me ha puesto unos precios, le hemos subido el precio a la propiedad. Y eso, 15 mil dólares más. La persona ha puesto un precio y le dio a la buena publicidad. Hay tanta gente que llega a aparecer por la casa. La casa ha subido. 10 y 15 mil dólares más. Hemos conseguido casi todas las casas que nosotros hacemos publicidad. Llegan 3 o 4 comprobar que quieren comprar. Entonces le decimos que 3 o 4 comprobar que quieren comprarle. Y la mayoría de las casas le hemos vendido más de lo que la persona ha dicho que la verdad. O sea, le hemos ganado 10 o 15 mil dólares más del precio que la persona puede comprar. Hasta estos otros árboles altos que haya. Entonces eso ha beneficiado mucho. Y la mayoría de las casas que han hecho, personas que comprobar la cara de 150, 180. Y voltea. Hemos logrado vender entre 150. Entonces sí. Voltea y cruza hasta la calle. Y eso, 12 y hasta 15 mil dólares más del precio que la persona puso. Son 6 y pico de acres. El valor del precio que puso para vender su propiedad. Si quieren que usted vende su propiedad, llámenos y nosotros le ayudamos a vender la propiedad. Nosotros hacemos mucha publicidad. A nosotros nos ven casi 100 mil dólares de la Florida. Y nos ven más difíciles de todo Estados Unidos. Fuera de eso que más o menos de 2 millones y medio de personas en América Latina. O sea, Hispanoamérica. También nos ven en España, nos ven en Brasil. Entonces hacemos un resumen. Vendemos casas, vendemos apartamentos, vendemos lotes, financiamos casas, financiamos apartamentos, financiamos lotes, hacemos prestamitos, a menos de 3 minutos, hay un world in a menos de 5 minutos, a 42 está 2 minutos, las 35 está a 7 minutos. Es una finca, pero en la ciudad. Vendemos en el Sahue de la Florida. El Sahue de la Florida tiene muchas ventas con respecto a las grandes ciudades. No tiene el congestionamiento tan impresionante de las grandes ciudades. No tiene la inseguridad tan impresionante de las grandes ciudades. Tiene otra ventaja. Pagan aquí, aquí los sueldos son mayores que en Miami. Aquí las personas se ganan más plantas que en Miami. Para que usted tenga gallinas, tenga caballos. O sea, usted pone un aviso que necesita un electricista en Miami, le aparece 500 pesos. Y dice que le paga a 10 pesos la hora. O sea, usted pone aquí un electricista a 20 pesos la hora y nadie viene. En un carpintero nadie viene. Debido a que hay mucho trabajo. Y no hay tanta competencia como existe en Miami, en Orlando, en Nueva York. Este es el sitio de Alfa, una familia. Porque aquí hay muy buenas escuelas. Supremamente barato. Aquí hay unas escuelas impresionantemente grandes, nuevas, que le hicieron hace muy poquito. Hay unas escuelas muy bonitas. Entonces, para una familia, este es el mejor sitio para vivir. Por la tranquilidad, por la seguridad. Aquí todo el mundo. Usted a una escuela, el profesor sabe que es usted, lo conoce, le ayuda a su hijo. Aquí es al revés que en las grandes ciudades. En las grandes ciudades, los papás tienen que ir a rodillarse a las escuelas para que no se lleven a las escuelas. Aquí todas las escuelas. Cerca a la ciudad, cerca a los centros comerciales, cerca a los puestos internacionales, cerca al mar. Que antes los profesores, si usted sea del niño, se lo diga, yo lo diga, yo lo diga, yo lo diga, yo lo diga ahí. Aunque no lo cambies, porque hay demasiadas escuelas, hay muchas escuelas. Para todos los, de primaria, secundaria, secundaria, secundaria. También hay muchas universidades. En estas zonas, en estos últimos 5 o 6 años, se han aceptado más de 15 universidades de todas partes de Estados Unidos. Por la tranquilidad, por la seguridad, por los precios, por muchas ventajas que tienen estas zonas. Hace dos años, se hizo raro, pues, estar en una finca, con todos los servicios. Hay viajes a Nueva York, hay viajes a Chiflava, hay viajes a Puerto Rico, hay viajes a Colombia, hay viajes a México. En esta son, muy baratos, se están perdiendo este vuelo, muy baratos y aquí hay a solo. En defensa de eso, tenemos la Crisis a comunidad, en la Florida, donde no hay color de la Commedia, en Miami, en la dos horas, ahí tenemos el de Ollana y en la dos horas. Donde nunca resulta el sol. Por la muerte es nueva, no hay la oportunidad, en la JENNY 4 o 2 des risk de esta sesión. Es a huel de la Florida también hay mucho trabajo. Aquí se está, se ha… en estos años está la obra de empresas y la gente está bien por lo que no lo hará Usted puede comprar una finquita y parquear su camión, sin ningún problema, sin ningún problema puede parquear su camión ahí, ahí puede cambiar su camión cuando usted quiera, si ahorra el parqueaero de los camiones del bus. Vamos a hacer su amigo, nosotros vamos a hacer su ayuda. Yo todas las propiedades que he comprado, las he comprado como si fueran patas. Esto es una patasidad, es un problema, es una cosa que me gusta, no la compro. Y yo no la puedo ir a comprar, porque hay algún problema por situación, por el terreno, por cualquier otra cosa. O sea, trato de la propiedad que compramos y la compro. Aquí normalmente todas las casas, o sea, porque son caras muy nuevas, son tres cuartos, dos baños, dos garajes. Ese es el estándar normal, porque aquí las caras son muy nuevas. Ese es el estándarizado, lo que tiene ese tipo de cosas. Y los apartamentos normalmente son apartamentos de dos cuartos, dos baños, también hay tres, tres baños. También hay caras de tres cuartos, tres baños, cuatro cuartos, tres baños. Pero el estándar son tres cuartos, dos baños, dos garajes. También hay de cuatro cuartos, dos baños, dos barajes, y hay de cuatro cuartos, tres baños, dos garajes. También hay de cuatro cuartos, tres baños, dos baños, dos baños, dos baños, dos baños, dos baños, dos baños. Las casas de Key Coral están en un proceso de poner agua en la ciudad, o ponerle los acernos, ponerle los acernos, ponerle el agua y ponerle la capitalidad y la producto. Esas casas, no hay los lotes. Key Coral, su tipo por un lote, hay lotes con acernos, no hay lotes sin acernos. Hay lotes, si te compro un lote, compro una casa, tu día va a tener que ponerle los acernos. Para lo menos los acernos, vale 30 mil dólares. Ese problema no lo tiene el IJAY. El IJAY, no sé, a todos los días lo van a poner, pero todavía no han empezado, es que el IJAY ya se lo van a cobrar. El IJAY no han empezado, y no sé, dentro de cinco mil años, igualaron o no lo ganaron. Pero esa es la ventaja que tiene el IJAY, que no hay que pagar de sus acernos. Otra ventaja que tiene el IJAY es que el IJAY no tiene que pagar dos. El IJAY no tiene que pagar dos. El IJAY no hay que pagar un dos para entrar, de dos dólares. El IJAY no hay que pagar un dos. Otra ventaja que tiene el IJAY, que está muy cerquita de los IJAY. Otra ventaja que tiene el IJAY es que tiene como 20 salidas a las 75. Otra ventaja que está muy cerquita de los IJAY, que en Cora está muy lejos de las 75. ¿Y por qué la de 35? Porque el IJAY es la arteria principal de salida del agua de la rodilla. Por ahí usted se puede ir hasta Canadá sin parar, o se puede ir hasta Miami, hasta Cayo Hueso sin parar. Estas son fincas. Nosotros hemos vendido varias fincas. Aquí las fincas están muy baratas. Lo que compara las fincas con los precios de Colombia, con los precios de Venezuela, se quedan cerrados. Son fincas muy baratas, son fincas cerca del mar. Y si consiguen fincas de 100 acres, de 500 acres. Podemos conseguir fincas también financiadas por el dueño. Primero se conseguía muchas casas financiadas por el dueño. Ya es más difícil buscar casas financiadas por el dueño. Porque la persona saca una casa y la casa se vende. Entonces es patilada financiada. Hace 10 años, cuando la caja no se vendían, se utilizaba mucho ese sistema. Pero ya no se necesita, usted la pone y la vende. Entonces es patilado financiado. Eso era un método de vender, para tratar de vender. Ya las casas se venden. Aquí hay extranjeros de todas partes del mundo. Aquí hay muchos, aquí hay chino, aquí hay alemanes, aquí hay brasileños, aquí hay vietnamitas. O sea, de todas partes del mundo hay personas comprando propiedades aquí. En este momento hay una pasión, digo yo, de venezolanos, de argentinos. Están cambiando de, como de, echaron a los comunistas. Entonces ahora ellos están tratando de invertir otra vez en Estados Unidos. Hay mucha gente que está viniendo de mis países. También hay inversión de los chinos. De los chinos también tratando de invertir. Esta ciudad tiene clubes para muchas cosas. También se pueden conseguir casas, unidades que son para mayores de 65. Y se pueden conseguir apartamentos para mayores de 65 años. Estos apartamentos tienen los precios más bajos y tienen unas normas más bajas y los intereses y los impuestos son más bajitos. Porque son personas mayores de 65. Hay muchos condominios que son para mayores de 65. Se pueden pedir un precio más barato. Si la administración es más barato, no está el precio más barato. En los apartamentos de dos y dos hay que pagar una administración. Esa administración estéreo de los apartamentos tienen solas comunales, tienen piscinas, tienen house, tienen, no sé, tienen canchas de cubos, de tenis, de básquet, tiene un montón de cosas comunes. Esas cosas comunes hay que pagar, las tienen que pagar todas los que viven en esa comunidad. Normalmente esa administración va de 200 a 250. Lo normal de 200 a 250, mínimo 200. A veces hay de 180, no muy raras. Y máximo 350. Es una administración mensual que usted tiene que pagar. A veces son unidades cerradas. Son unidades cerradas con portería. Si usted necesita un código, un código de barra, alguna cosa para poder entrar a la casa. Aquí vamos luego a la construcción de una casa. Ya empezaron a ser casas aquí. Esta casa tiene, por ejemplo, canal que sale al mar. Por eso es otra casa que la están construyendo. Porque dentro de la casa hay un canal que sale al mar. Aquí hay casas que tienen canal que sale al mar. Hay casas que tienen canal a agua dulce y hay casas que tienen canal que sale al mar. Las casas que sale al mar son mucho más costosas. Usted se pone en el bote y puede irse para cualquier parte del mundo a través del mar. El mar sale aquí a través del Golfo de México. Entonces, llame a Sergio Maramillo. 239-645-6017, 239-440-4104. El correo electrónico es nsjs100.com o nsjs100.com o nsjs100.com o nsjs100.com. El mar. El mar. El mar. Cristina. E el mar. No. El mar. El mar. El mar. El mar. El mar. a veces conseguimos gastos de cierre normalmente los gastos de cierre son el 10% del valor de la casa a veces podemos conseguir en casas nuevas también tenemos casas nuevas le podemos conseguir el 40% para gastos de cierre es otra posibilidad que podemos hacer en casas nuevas estas casas de 2016 van desde 1400 pies cuadrados que valen por 150 mil dólares hasta dos mil y pico de pies cuadrados que valen doscientos y pico mil de dólares y las casas se demoran ocho meses para hacerlas se demoran ocho meses pero le podemos conseguir casas que usted ya que usted la puede mandar a hacer con el gusto suyo con el piso la baldosa la cocina tipo el otro mes tipo el tipo de lámpara usted la puede hacer a gusto suyo usted escoge el tipo de de todo la hace a gusto suyo lo que usted quiere poner y lo que le quiera agregar adicional a la casa viene con todo que usted quiera agregar cosas adicionales un garaje más de una pieza más piso piso es cierta forma de madera de lo que usted necesita aquí vemos las casas estas casas son casas de tres garajes cuatro cuatro galas por eso llámenos estamos para servirle por atenderle tenemos una buena experiencia tenemos diez años tenemos muy buenos conocimientos va a comprar la mejor propiedad con el mejor precio y con lo que usted necesita y con lo que usted necesita también le ayudamos al traspaso de las cosas le damos un turno para que conozca los centros comerciales conozca todo muchas gracias y muchas gracias muy apable hasta luego gracias gracias